¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a su canal! Hoy vamos a estar abriendo Slime. Esta maravillosa Slime es Ooze Slime. Y hace 12 Slimes. Esta es Galaxy y esta es Mermaid. Como pueden ver, Galaxy y Mermaid. A mí me gusta esta. A mí me gusta esta. Yo quiero abrir esta y tú vas a abrir esta. Ok. Cuestaban 5 dólares, pero lo encontramos en especial. Y estaba barato, costó 50 centavos. Vamos a abrirlo. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Para hacer esta actividad. No se puede comer ninguno de los ingredientes. Y hay que estar seguros de trabajar en una área donde no haya algo que vayamos a manchar o que vayamos a tirar. Ya vean, hicimos la base que decía para hacer Slime. Ya le echamos pintura. Estas son las cositas que traía, las pinturitas. Entonces ya echamos, dividimos en tres partes iguales y pusimos el color. Esta es azul, esta blanca y esta rosadita. Este es el activador. Y como pueden ver, aquí les muestro. Vean, he hecho la primera. Quedó con un poquito de agua, a ver si no se me fue aquí. Ok. He hecho la primera. Vean, le puse un poquito de glitter. Y me salió como una esferita, como una avellana. A ver si alcanzan a ver. Sí, aquí se ve, miren. Miren cómo ha quedado. Está bien aguadita. Y al final las vamos a estar rompiendo todas. Las vamos a poner por aquí. Y al final les voy a mostrar cómo es que las estamos reventando. Bueno, pues aquí yo tengo este, que era el mixer. Vean, les voy a mostrar cómo es que lo estaba haciendo. Así. ¡Ah. ir Música Hemos mezclado estos colores, morado que es el que tenemos aquí, verde que es el que tenemos aquí y azul que es el que tenemos acá. Mira, estos traían un glitter, un brillo dorado, así es que ahora vamos a empezar a hacer las bolitas que eran de la otra cajita y vamos a ver cómo nos van a quedar. Empezamos con el verde. Música Música Terminamos y esta es como quedan mis nidos. Estos y estos son como quedaron los nidos. Música Aquí tuvimos, ¿cuántas fueron aquí? Parece que fueron 15, pero vean, como fue la primera, una se nos rompió y como quiera la dejamos. Y unas las hicimos pequeñitas, otras grandes, otras con glitter y algunas con mixteado la pintura, otras no. Estas, como fueron las segundas, nos quedaron mejorcitas y vean, a estas sí les pudimos poner todo el glitter. Algunas las hicimos de diferentes colores. Vean, esta solamente fue de dos y estamos listas para romperlas. ¿Quieren ver cómo se rompen? Vean. ¡Wow! Se me tiró todo. ¿Yo te ayudo? ¡Wow! Ok, vamos a hacerlo y se rompen así. Vean qué bonito. Esto es muy satisfactorio, la verdad. Vean. Y esta se rompe. Por acá arriba se está rompiendo. ¡Wow! Uy, está un poco pegajosa, pero ya se rompió. Vean esta. Vamos a romperla. ¡Wow! Parece que esta todavía tiene. Ok. Ahora vamos a hacer esta. Se rompió por la parte de atrás. Y esta. ¡Wow! Acá también se cayó. Y ya está. Ya está, a ver, vamos a ver. ¡Wow! Es bien pegajoso. ¡Eso no se le salió! ¡Wow! ¿Listo? ¡Wow! Ahora es mi turno. Vamos a explotar las mías. Se están saliendo por el lado. ¡Las mías! Miren. Vamos a ver. Esta está bien bonita, como un corazoncito. Se cayó todo abajo. Vamos a abrir esta, blanca. Vamos a abrir esta, blanca. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. ¡Si! ¡Sí! ¡Wooow! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oy! ¡No! Tenemos aquí a un pequeño ayudante Que está haciendo todo muy bien Ahora vamos a poner a la otra A la otra Ahí está Esta, esta de acá Poquito, despacito, ya, ya, poquito Ya, 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 ya Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oh my Ahora miren lo que pasó con la mía Quedó como slime Pero no No Queriendo ser slime Cada vez que podemos derretir alguno del que quedó entero Se vuelve plástico al tocar el agua Vean este Me gusta este Se siente bien delgadito Es una textura Como si fuera un silicón O como si fuera pegamento Este todavía es oro Vean, por aquí va a salir todavía Vean, sale un poquito Pero donde sale Se vuelve a poner Duro Vamos a darle la vueltita Oh wow Miren Que bonito Y con esta burbujita acá Y esta Y esta Esta como que se quiere despegar ¿Qué pasó? ¿De qué está saliendo? Bueno Esto fue todo para hoy Recomiendo este juguete Que lo compren Y queremos dar un especial saludo A Alekia Gacha Adiós Hasta el siguiente video A Alekia Gacha